Mejorar los servicios y la atención de los reclamos son prioridades de nuestra gestión municipal. Por eso avanzamos en la reparación de calles, la limpieza de basurales, desmalezamiento de terrenos abandonados y mejoras en los espacios públicos. Ayudanos con tu reclamo y sugerencia comunicándote al 0800 777 87 83 o bien al 105. Juntos por una ciudad más limpia y más ordenada. Municipalidad de Concordia, vamos para adelante. Gracias por ver el video.